La creación del evento de interpretación musical Hildo Tomás Chávez fue la respuesta del colectivo artístico de la Casa de la Cultura Eduardo Saborí Pérez del municipio de Campechuela ante la necesidad de promover el creciente talento de los intérpretes del ámbito local y provincial. Desde su diseño, el certamen convoca anualmente a los amantes de la música a rendir tributo a uno de los intérpretes más completos y populares del territorio. En cada una de sus ediciones se presentan obras de la Cancionística Nacional y Foránea que reciben el acompañamiento musical de orquestas conformadas por músicos profesionales del territorio. Desde su génesis, el evento concibe la realización de dos jornadas de presentaciones, donde un jurado de prestigiosos músicos de la provincia otorgan tantas menciones como consideren y un gran premio a la mejor interpretación, mientras que corresponde al público asistente otorgar el premio de la popularidad. Durante los días 22 y 23 de diciembre, se efectuará la quinta edición de este evento en el Cine Duaba de la localidad y aunque no tendrá carácter competitivo, mostrará el mejor rostro de la interpretación musical en el territorio. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.